Y para llevar a cabo este tema, pues está conmigo la especialista, la licenciada Génesis Sánchez. Ella es psicóloga, ella es máster en psicología educativa. Y qué bueno que nos acompaña para que nosotros sepamos determinar mejor este tipo de temas de cómo poner fin al acoso escolar. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí esta mañana con ustedes. El gusto es nuestro, licenciada. Hablemos un poco sobre ese acoso escolar, el famoso bullying que muchas veces nosotros llamamos, ¿cómo nosotros también lo podemos identificar? Así es. Vamos a tocar un poquito sobre las características del bullying. Es importante recordar que de repente en todas nuestras relaciones sociales, ¿verdad? De repente van a haber conflictos, pero la diferencia con el bullying y los conflictos que generalmente tenemos es que el bullying se caracteriza por un hostigamiento que permanece por el tiempo y lo más importante es que tiene esa intención de dañar a los chicos. Más que todo, y es una problemática que afecta mucho a lo que son los jóvenes. Hay diferentes tipos de bullying. Por ejemplo, tenemos el bullying verbal, que aquí vemos lo que son insultos, por ejemplo, palabras despectivas, el acoso que está relacionado también con lo que es el maltrato físico, que tal vez muchas veces es el más visible, ¿verdad? Y el que logramos identificar con más prontitud. Por ejemplo, aquí vemos lo que son golpes, empujones, zancadillas. Y también está la parte psicológica, que es el que pasa muchas veces más desapercibido porque se caracteriza porque los estudiantes tratan de aislar a las demás personas, ¿verdad? Les aplican la famosa ley del hielo, por ejemplo. Pueden haber como chismes o chambres sobre un estudiante que al final repercute, ¿verdad? Al igual que todos los demás, en el bienestar del chico o chica. ¿Cómo nosotros podríamos calificar ese acoso escolar o bullying conforme han ido pasando los años o como ha ido pasando el tiempo? Porque ha sido igual o hoy en día se escucha mucho más, pero es por cuestiones de término o porque realmente hoy sí hay más acoso escolar. Probablemente siempre ha existido, ¿verdad? Durante el transcurso del tiempo, lo único que ahora tenemos es más información y vemos tal vez más a corto plazo las características de una persona que lo sufre, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, consecuencias en los chicos como, por ejemplo, insomnio, que no quieren ir a clases, cuando se supone que tal vez el colegio es el lugar donde ellos tienen que sentirse seguros porque es su segundo hogar. Entonces vemos características relacionadas con eso. También pueden presentarse enfermedades, ¿verdad? Por el nivel de estrés a los que los niños están siendo sometidos. Cuando nosotros decimos cómo poner fin al acoso escolar, ¿de quién es responsabilidad esto? La verdad que es responsabilidad de todos, tanto de los padres de familia como también del entorno escolar. En el entorno escolar no solo lo que son los docentes como figuras de autoridad, sino que también todos los chicos tienen que incorporarse en lo que es estar contra el bullying porque muchas veces son los niños los que lo identifican primero. Entonces, si ellos no colocan un alto o no saben a lo que se están enfrentando, entonces el problema perdura y en general pues la sociedad. Entonces vemos que todos los docentes están involucrados. ¿Cómo puedo yo también educar a mi hijo en ese aspecto? Porque están las dos partes. Yo educar a mi hijo para que él sea una persona respetuosa para con los demás, una persona que no cometa o no sea el agresor, ¿verdad? Y cómo también como padre puedo educar a mi hijo para que él también no permita este tipo de acoso de una manera cortés. Así es. Lo más importante en general es la prevención, ¿verdad? Muchas veces como padres nos enfocamos en que aprendan diferentes tipos de conocimientos, que tengan diversas destrezas y dejamos de lado la parte social que es súper importante. Entonces debemos de tratar de educar a los niños en lo que son habilidades sociales. Aquí nos referimos muy importante a dos específicamente, lo que es la empatía y la asertividad. La empatía, por ejemplo, es esa capacidad que tengo yo de ponerme en el lugar de otra persona. Como decimos coloquialmente, ponerme en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda a que ellos comprendan que cuando hacen algo indebido, sus actos van a tener consecuencias, ¿verdad? Ya sea positivas o negativas y que cómo se sentirían ellos si ellos fueran los agredidos, ¿verdad? Entonces el ir trabajando empatía es algo sumamente importante que nos ayudaría a prevenir el bullying. Así como también la asertividad, que sería en el caso opuesto, ¿verdad? Cuando un niño es dañado, que pueda poner alto, ¿verdad? Ya sea de manera respetuosa, que es lo más importante, ¿verdad? Sin dañar a los demás, sin responder con golpes, pero poder decir qué es lo que le parece y qué es lo que no. Con estas habilidades sociales básicas podemos ayudar a que ellos expresen lo que son sus emociones de manera saludable y podamos prevenir el acoso en general. Es importante también que dentro del entorno escolar tengamos ciertos protocolos, ¿verdad? Relacionados con lo que es bullying, trabajar también la parte de la convivencia, que ellos puedan ir desarrollando o identificando aquellas características en común con todos los chicos, porque no todos son iguales, ¿verdad? Pero podamos ir creando un clima en el que ellos se sientan felices, ¿verdad? Tanto en la parte emocional como que también vayan avanzando en su parte académica. A veces como padres también he escuchado muchas veces que dicen, yo no quiero que mi hijo se vaya a dejar. Entonces se dice, si alguien le hace algo, usted devuélvaselo o así. ¿Cómo sería la manera correcta también de yo informarle a mi hijo que de repente puede llegar a suceder, pero cómo él debe de reaccionar también? Porque creo que devolverlo no sería la forma correcta tampoco. Así es, porque estamos generando más violencia, ¿verdad? Entonces el ciclo no finaliza. Sin embargo, con la asertividad, que él de manera respetuosa, ¿verdad? Y firme pueda decir, no, esto no me gusta, o por favor no me trates así, ¿verdad? O veamos otras opciones, entonces se logra una negociación. Es importante también que tanto en casa como en el colegio podamos hablar sobre este tema para que todos puedan como identificarlo y ponerle nombre, que es lo importante, así como también a nuestras emociones, ¿verdad? Que de repente nos cuesta saber qué es lo que nos está pasando. Lo mismo es en este caso, ¿verdad? En el bullying. ¿Qué tanto puede afectar también en un niño, la familia, en cómo él vea? Hablo por los niños que son los agresores. En cómo él vea en unos padres que tal vez pasan mucho conflicto o tal vez vea que hay mucha pelea entre ellos o entre sus propios hermanos también, ¿puede afectar para que éste tenga ese comportamiento malo o feo hacia otro? Así es, este es un aspecto súper importante porque recordemos que también los niños aprenden por medio de modelamiento, ¿verdad? Entonces ellos van a copiar lo que ellos ven de su primer entorno que es la familia. Entonces es importante que si nosotros le decimos a nuestros niños, ¿verdad? Hay que hablar de manera respetuosa o no hay que hacer X cosa, que nosotros también demos el ejemplo porque de manera indirecta ellos están aprendiendo de nosotros. También tener cuidado con los contenidos que vemos en los programas, ¿verdad? Eso quería consultarle con videojuegos también. Así es, porque recordemos que en muchas situaciones, aún en los que tal vez veamos más tranquilos, se puede como filtrar ese tipo de situación. Cuando eso sucede, es importante que nosotros reflexionemos, ¿verdad? Con el chico, con el programa que estamos viendo. Por ejemplo, vemos que alguien le pega a otro en una serie. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué harías tú? Ahí estamos al mismo tiempo de manera natural, ¿verdad? Porque es una actividad diaria que podemos hacer trabajando, ¿verdad?, en la parte de habilidades sociales y también en la parte de prevención. Qué bueno, porque creo que también eso es muy importante, el saber enseñarle a los niños cómo tener esa empatía, ¿verdad?, para con otro de igual forma y que estos así puedan ir conviviendo mejor. Porque creo que de eso se trata para que vaya poco a poco también ir finalizando el bullying. Ahora bien, licenciada, si viene mi hijo y a mí me dice que ha sido golpeado o que algún niño le dijo alguna mala palabra o mala intención, ¿cómo debo de reaccionar yo como padre con él? Lo correcto es sacarlo inmediatamente de la escuela o hablar con la maestra, que muchas veces dicen, pero al final siempre continúa lo mismo. ¿Cuál sería la mejor respuesta? Sí, bueno, en un primer lugar, cuando nos damos cuenta de la situación, es importante tranquilizarnos, ¿verdad?, porque nuestras mismas emociones se las pasamos a ellos y escucharlo, ¿verdad?, poder como verificar y darle esa paz de que está siendo escuchado y que lo más importante, darle la seguridad de que lo vamos a proteger, porque ellos necesitan esta parte, ¿verdad?, verificar lo que son sus emociones, qué es lo que está sintiendo, si está sintiendo enojo o tristeza, para poderlo ir trabajando. Y verificar en qué situaciones se ha ocurrido, ya con la información, nos abocamos a las autoridades escolares, ¿verdad?, para tratar la situación de manera urgente y poder ver, verificar si el lugar tiene un protocolo, ¿verdad?, de los pasos a seguir para que la situación vaya modificándose. Según estudios, por ejemplo, en nuestro país, es muy alto los casos de bullying. Sí, así es. Sin embargo, con la parte del conocimiento que hemos ido teniendo en los últimos años, hemos podido abordar las situaciones de una manera más rápida y tal vez no se llega, ¿verdad?, a eventos un poquito más complicados, porque recordemos que si el hostigamiento no se para, puede tener consecuencias un poco más graves, como por ejemplo la parte del suicidio, que tal vez lo vemos más en común en otros países, ¿verdad?, donde también, por las características de nuestra cultura, tal vez los padres estamos un poquito más al pendiente. Que, de hecho, vimos hace poco noticias de un niño también que se había suicidado y esas son noticias sumamente lamentables también. Y muchos asociaban que esta podría ser una de las razones por las que se había cometido esto. Entonces, una cosa importante es la parte del conocimiento, ¿verdad?, que todos nos informemos sobre el tema, porque al final todos podemos colaborar para erradicar totalmente lo que es el bullying. Si ahí están ambos padres, ¿hay un rol diferente que cada uno debería de cumplir para este aspecto? No, más que todo la comunicación con nuestros niños, el estar pendiente de las actividades que realiza, el tomar el tiempo para platicar con ellos todos los días sobre cómo le fue, qué hizo. Importante en este punto evitar interrogar, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hay papitos que sí es como que, ¿qué te hicieron? O le pegaste a alguien o cosas así. Sino que debemos de dejar que el niño se exprese de manera natural. Validar lo que son sus emociones, tanto mamá como papá, y tratar de permanecer cierto tiempo. A veces se nos complica por los trabajos y todas esas cuestiones, pero es importante que dediquemos un tiempo, ¿verdad?, para poder verificar cómo van nuestros chicos de manera general. ¿Cómo nosotros o qué le pudiese recomendar también, licenciada, a todos los padres que en estos momentos tal vez están viviendo o pasando por una situación similar? Lo importante es que le demos la tranquilidad, ¿verdad?, a nuestros niños que estamos para ellos y que estamos velando por que todo esté bien en tratar de desarrollar lo que son habilidades sociales. En un dado caso, tal vez nuestro trabajo necesite un poquito más de apoyo, podemos recurrir también a la parte de psicoterapia, ¿verdad?, porque recordemos que todas esas habilidades le van a servir para el resto de su vida, no solo para el entorno escolar, sino que también más adelante en la parte del trabajo, ¿verdad? Aún en el área de trabajo podemos encontrar acoso también, ¿verdad? Entonces es importante ir desarrollando este tipo de habilidades y fomentando lo que es la comunicación. Enseñar también, me imagino, como que lo diferente es bonito también, porque también hemos visto que hay casos de bullying, así que porque hay ciertos rasgos diferentes, muchas veces esta es la razón por la cual atacan a mi hijo o a mi hija. Sí, debemos de trabajar pues todos los días, ¿verdad?, el hecho de que todas las personas somos diferentes y en la riqueza de las diferencias se construye lo que es la sociedad. Por ejemplo, algunos chicos son buenos corriendo, otros son buenos en matemáticas, otros son buenos en arte, lo mismo en la parte física, ¿verdad?, el respeto hacia las demás personas, como decimos, tal vez de manera indirecta, en ciertas situaciones, en la vida diaria que veamos que alguien actúa mal, ahí aprovechar la parte de la reflexión como parte de los tips que pueden implementar en casa o usando los mismos medios de comunicación, ¿verdad? Cuando algo no esté bien, algo está bien, poderlo reflexionar también. Importante también ir trabajando de manera general lo que son las consecuencias de lo que hacemos. Cada acción que nosotros hagamos va a tener una consecuencia, ya sea positiva o negativa, ¿verdad?, para que ellos también vayan trabajando a esta área, ¿verdad?, de autonomía, las habilidades sociales de asertividad y empatía. Totalmente. También, licenciada, compártanos sus contactos para aquellas personas que estén interesadas en pasar consulta o llevar a sus hijos también. Con gusto. Nosotros estamos ubicados en el área de Santa Tecla, la clínica se llama Clínica SIP, Salud Integral Profesional, y ahí están, pues, lo que son nuestros números de contacto en pantalla. Ahí están apareciendo el 72-25-65-85, para que muchos también puedan contactar a la licenciada Génesis Sánchez. Ella es máster en psicología educativa. Muchísimas gracias. Con gusto. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana. Vamos a continuar así nosotros con más de Hola El Salvador, Danita.